Unión de Presos Políticos de Masaya respaldan marcha convocada para este jueves por su parte, realizarán una misa en memoria de los estudiantes muertos durante las protestas contra el gobierno. Geraldine Domínguez nos cuenta mucho más. Unida de Presos Políticos de Masaya a través de un pronunciamiento expresaron su apoyo a la marcha de los estudiantes convocada para este 25 de julio a las 2 de la tarde, misma que no fue autorizada por la Policía Nacional. Nosotros como escarcelados políticos del municipio de Masaya apoyamos la marcha de los estudiantes a realizarse el día de mañana 25 de julio del 2019 a las 2 de la tarde en Managua por todos los estudiantes asesinados por los regímenes dictatoriales que a lo largo de más de 60 años han masacrado, perseguido, secuestrado y torturado a los estudiantes. Este mismo día la agrupación convocó también a una misa en la Iglesia San Miguel a las 3 de la tarde en memoria de los estudiantes que perdieron la vida durante las protestas anti-gobierno. Como Masaya haremos una misa por el eterno descanso de los estudiantes asesinados por estos regímenes dictatoriales el día de mañana jueves a las 3 de la tarde en la Iglesia San Miguel. La UPPN reiteró su compromiso por continuar la lucha por la liberación de los demás presos políticos que aún no han sido liberados. No es más bien que resistan, que se aferren a Dios como lo hicimos nosotros y aquí estamos como un ejemplo claro de un milagro de nuestras vidas y que no nos olvidamos de ellos que estamos precisamente, estamos luchando por ellos como dice nuestro hermano Cristiano. En Acción 10, Geraldine Domínguez.